Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Seiko y hoy quería hablarles de la dignidad, la dignidad humana, la dignidad que tenemos, que es inherente a nuestro ser, la dignidad que muchas veces creemos que perdemos o que nos cuesta defender. Es el valor, es nuestro valor como seres humanos, el respeto, la validación, lo que somos, cuando sentimos que la perdemos, cuando nos equivocamos, cuando nos humillan, cuando nos rechazan, cuando permitimos que esas cosas nos ocurran y no expresamos lo que sentimos y no defendemos lo que somos y simplemente guardamos todas esas emociones, todos esos pensamientos, como si mereciéramos tal rechazo, tal humillación y no defendemos quiénes somos. Y al defender quiénes somos no me refiero a pelearnos con la situación, no me refiero a ser agresivos, a ser violentos, a lo que me refiero es a expresar lo que sentimos, a poner límites, a decir no más, a decir yo no merezco esto, a expresar qué me ocurre. Si alguno de ustedes en algún momento ha sufrido algún abuso físico, psicológico o sexual y siente que se lo merecía o se siente culpable por haber recibido ese abuso o siente que fue consecuencia de algo que hicieron, significa que no ven el valor que tienen, no reconocen que eso no fue correcto. Y muchas veces nos ocurre cuando somos pequeños que vamos sintiendo que las cosas que nos pasan son porque nos las merecemos y ahí vamos perdiendo de a pocos la dignidad, como el valor propio, como yo no merezco, me culpo por todo, me autosaboteo probablemente, siento que no merezco. ¿Cómo podemos recobrar nuestra dignidad? En primer lugar, quitándonos la culpa, viendo que muchas veces hemos sido víctimas de la situación y de las personas y ojo, con eso no quiero decir que vivamos como víctimas, simplemente reconocer que en algún momento no pudimos haber hecho nada y eso no implica que hoy no podamos expresar eso que quedó en nuestro corazón grabado y sacar eso de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma y decir yo no me merecía esto, acepto lo que me ocurrió, me duele lo que me ocurrió, pero yo no merecía esto. Eso nos va a ayudar a expresar, a sacar el dolor, la culpa, a recuperar nuestra voz, porque muchas de esas situaciones nos causaron dolor y vergüenza y la vergüenza hace que nosotros no queramos hablar de ello, no queramos hablar de algo que nos dolió, de algo que nos avergüenza, de algo que venimos culpándonos porque tenemos miedo a que la gente nos dé una opinión negativa sobre nosotros mismos y ahí es donde nuestra dignidad se ve opacada, se ve aplastada, se ve disminuida, porque no nos damos el valor que no corresponde. El expresarlo nos ayuda. El expresar, en mi caso, yo sufrí en algún momento de abuso sexual y viví con culpa como por 18 años y hasta que lo trabajé en coaching y en terapia fue que me di cuenta que yo no era responsable, que yo no era culpable, que yo no fui cómplice, pero que había vivido sintiéndome así, me había castigado por mucho tiempo. Sentía que no podía hablar de ello porque me causaba mucha vergüenza hasta que decidí que no, acepté la situación y me di cuenta que no y cuando lo expresé, cuando lo comenté a algunas personas, sentí que recuperé mi dignidad, mi valor, el merecer el valor que tenía. Recuperé el orgullo que sentía por mí, me sentí valiente, me sentí con coraje y más aún cuando algunas personas de mi entorno me dijeron que habían vivido situaciones similares y se habían sentido de manera similar. Ahí entendí el para qué de lo que me había ocurrido en algún momento. Ahí entendí el para qué tenía que yo sanar mi herida primero para acompañar a otros. La dignidad humana es algo que merecemos, es nuestro valor, el respeto que tenemos sobre nosotros mismos, el saber que somos completos, que no somos perfectos, pero tenemos un valor grande y un poder grande y que no merecemos que nadie nos humille, que nadie atente con nuestro valor propio. La pregunta que te dejo hoy es ¿cómo está la dignidad en tu vida? ¿Te sientes digno de amor? ¿Te sientes digno de ser libre? ¿Te sientes digno de vivir la vida que quieres? ¿O sientes que no mereces nada? Gracias y que tengas un lindo día.